Iniciamos este tema el día de hoy, algo muy importante que hemos estado siempre a la expectativa de lo que realizan las instituciones a nivel del Cantón Puerto López. Estamos con el gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Puerto López. Nos manifestaba que uno de los principios básicos de la cooperativa a nivel de nuestro país es ayudar, beneficiar a la comunidad en diferentes acciones. Hoy vamos a conversar con él para que nos dé a conocer más detalles acerca de este principio que nos habla de la cooperativa a nivel de nuestro país. Cuéntenos un poquito sobre este detalle. Buenos días, licenciado. Sí, nosotros estamos aplicando el principio número 7 del cooperativismo que es el compromiso con la comunidad. Ese principio es a nivel universal, no solamente a nivel nacional sino a nivel universal porque ese es el compromiso que deben tener las instituciones, trabajar por la comunidad. Las cooperativas en sí no son solamente para dar de ahorro y crédito, o sea, son el compromiso que tiene que tener con la comunidad. Y nosotros estamos empezando esa labor acá en Puerto López con nuestros compañeros, con nuestros aliados estratégicos en este caso, con la Asociación de Juventudes que la preside el compañero Jules Simparrales y nuestro amigo, el doctor Vinicio Velázquez que estamos empezando con las campañas odontológicas. Hoy hemos empezado aquí en el CBB, en mi rinconcito de acá, la ciudadela Luis Hincón y es una de las primeras acciones que vamos a empezar a tomar. Como lo recalco, este es un principio que se aplica no solamente para los socios, el compromiso es con toda la ciudadanía para que la ciudadanía sepa que la cooperativa está presente a nivel del cantón. Bueno, ese es un trabajo que lo están realizando y se va a seguir. Mire, al inicio del año ya han hecho algunas otras acciones acá. Sí, sí, siempre hemos estado haciendo, hemos estado aportando para el Festival de Ballén, hemos estado aportando para el Festival de Carnaval, hemos estado aportando al Cuerpo Bombero, hemos estado aportando con la iglesia. Cualquier granito de arena es importante para la ciudadanía. Y es bueno que esto conozca a la ciudadanía más que todo para que nos vinculen, o sea, para que no nos vean solamente como una institución que se dedica a dar crédito y que se dedica a ahorro. O sea, nosotros estamos para trabajar con la comunidad en cualquier ámbito. Piensa que la cooperativa es para ese bienestar, pero también, pues se nos está dando a conocer que es para ayuda en la comunidad. Tengo por acá a Yeltsin Parrales, él es el presidente de la Asociación de Juventud Puerto López, aliado a la cooperativa de ahorro y crédito, también dando esa ayuda. Cuéntanos cómo te sientes y finalmente, hasta el momento, cómo ha acogido este trabajo que viene ejecutando. Muy buenos días a toda la comunidad de Puerto López. Es bien, nosotros recién hemos sido aliados con la cooperativa, también con el doctor Vinicio. Bueno, esto de aquí, nosotros este proyecto de ontología también ya lo hemos venido realizando por parte de la Asociación de Juventud de Puerto López. Ya lo hicimos en dos comunidades, que fue en la comunidad de Los Dos Ríos y también en la comunidad de Las Tunas. Para que es muy factible todo esto, llegar a todas las comunidades, enfocarnos más que todo con este tipo de proyectos, tenemos más proyectos a realizar y con esta nueva alianza que tenemos vamos a trabajar mucho más, más que todo, aquí en nuestro querido cantón. Bueno, ustedes han identificado quizás una de las tantas problemáticas que existen en el cantón. Entre ellos, ¿cuál sería? Bien, aquí existen, bueno, muchos problemas tenemos aquí en el cantón, pero para eso es una planificación nosotros como grupo ir por parte, ir trabajando desde abajo. También recordarles a toda la comunidad que nosotros, nuestro objetivo principal de la Asociación de Juventud de Puerto López es hacer el labor social. No hemos podido tampoco llegar así en grande porque a veces por el presupuesto, recursos, nosotros mismos autogestionamos todo esto para poder realizar este tipo de proyectos. Para el año entrante vamos a tener muchos más proyectos en esta nueva alianza que tenemos con la cooperativa y con el doctor Vinicio. ¿Cuántos socios internan? Nosotros alrededor somos 25 socios activos. Perfecto. Ahora con la alianza que tiene con la cooperativa, me imagino que van a ampliar el rayo de acción del trabajo. Claro, exactamente. Ese es el objetivo, trabajar para las comunidades, hacer el labor social. Existen, vuelvo y lo repito, muchos problemas aquí y vamos a ir por parte, desde abajo, desde la misma raíz para poder solucionar todo esto. Bueno, ha sido un soporte muy importante ahora que está trabajando la cooperativa. Claro, exactamente. La cooperativa también nos ha ayudado en autogestiones para poder seguir avanzando con estos tipos de proyectos y bueno, hay que seguir dándole a esto y bien. Adelante en el trabajo. Bueno, tenemos al doctor Vinicio, a ver si nos permite, socio estratégico en este trabajo que se está realizando y es importante que tanto la cooperativa como la Asociación de Juventudes tengan bien claro este trabajo que se hace hacia la comunidad. Buenos días. Este trabajo que se está realizando, muy bien fundamentado en realidad, con una problemática real al yo ser odontólogo, la cual la campaña ahorita estuvo dirigida hacia la parte bucal, muy bien organizada en realidad, porque el poco tiempo que tengo aquí en Puerto López es una de las grandes problemáticas de aquí, el Cantón. Se puede resolver de manera muy sencilla empezando desde los niños pequeños y en sí fomentándole buenos hábitos bucales a los niños. Hemos empezado ahora en el CBB, en mi rinconcito, y como lo dicen mis compañeros, podemos seguir adelante, seguir buscando zonas vulnerables y así poder darle una asistencia adecuada para resolver los problemas. ¿La apertura que se ha brindado por parte de quienes están coordinando en este CDI? La apertura, pues muy buena. En realidad, el Cantón, la gente del Cantón, muy humilde, muy amable, que siempre nos va a brindar lo que es la apertura adecuada, siempre nos van a recibir con los brazos abiertos. Toda ayuda, yo me imagino que siempre es bien recibida. Bueno, y el trabajo con esta agrupación, con la asociación, con la cooperativa, bien unida y eso fortalece. Exactamente. Yo creo que todo trabajo, mientras no sea unificado, mientras no haya fortaleza como grupo, siempre va a fracasar. Pero en este caso sí, tenemos fortaleza, hay humildad, hay labor social más que todo. Sí, un grupo muy bueno para trabajar. Perfecto. Vamos entonces con la coordinadora general de este CDI, Viviana Córdoba, quien está al frente de este CDI. De repente pueden canalizarse muchas ayudas, pero no todos los días. Y a veces también hay que extender esa mano ante muchas necesidades que existen. En el caso de lo que se está brindando ahora en esta institución. Muy buenos días. Ya ustedes de la comunidad nos conocen, somos coordinadoras de los CDI. En este caso yo estoy muy agradecida por el apoyo que he tenido en esta mañana, muy coordinada, muy afiatada, muy llegada a los niños. Gracias a Dios tuvimos un grupo de niños, no lloraban, estaban tranquilos y participaron en lo que más se pudo. Y estoy muy agradecida con la cooperativa. Y yo como patriota también ya de Puerto López, trabajo siete años aquí y ya me siento una de ustedes. Entonces es, como dicen, la gente, la calidad, la sencillez. Eso es lo que nos llena de orgullo de este cantón. Y también me alegra también mucho que las cooperativas y toda la gente que trabaja en el cantón se pueda manifestar en estas ayudas que son beneficiosas para nuestros niños. Especialmente, como dice el doctor, empezamos por los más chiquitos para poder abarcar ese número y ese apoyo y también conversar con los padres de familias, los que tienen problemas, para que puedan ayudarlos en el desarrollo integral de cada uno de ellos. Estoy muy agradecida y espero que no sea ni la primera ni la última, sino que sigamos viéndonos siempre. Bueno, ese es parte del trabajo que se viene ejecutando. Rafael, en la parte última, gerente de la cooperativa de crédito Puerto López. Hay que dar a conocer, la ciudadanía decía al inicio, a lo mejor desconocía aquel principio de labor comunitario y nos reitera, es un principio universal, no solamente en nuestro país. Pero bueno, ahí vamos de a poco y ellos también de a poco van adentrándose a identificar la problemática y también ser parte de ese problema. Sí, hay algo que se me escapaba, por ejemplo, también, aparte de eso, nosotros también organizamos capacitaciones con las diferentes organizaciones, capacitaciones en contabilidad básica, en manejo de crédito, o sea, no las hacemos nosotros, o sea, tenemos aliados estratégicos de Quito, de Puerto Viejo, que siempre hemos conversado con diferentes organizaciones y se les dice, vea, organicemos una capacitación para ayudarles, eso no tiene costo. Entonces, parte también del trabajo que hace la cooperativa, o sea, porque queremos que toda la ciudadanía de Puerto López, pues, se inmiscuye en el buen vivir del que tanto hablamos. Lo importante es que conozcan y que fluya la información, qué es lo que ustedes tienen y qué es lo que pueden hacer para que se involucren la ciudadanía. Para que se involucren y nos identifiquemos con la cooperativa, porque la cooperativa, si bien es cierto, no es mía, no es de los socios, es de todos los socios. Yo solamente la administro, yo solamente estoy al frente de la cooperativa, pero en sí es de todos los socios. Entonces, de una u otra manera, pues, el socio, al momento que ahorra su dinero, pues, está aportando con algo y eso es lo que se está viendo ahora. Perfecto. Compañeros, con esto regresamos a estudio, el trabajo que están realizando estos amigos, grupos, esas instituciones beneficiando a la comunidad. Con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiago de Puerto López TV.